Eso es como la catarsis, eso pa' que conozcan Es la mierda, lo rodean las moscas Parásitos, lo escuché en un podcast Te corto los brazos y te dejo como un Oscar Y te dejo así pa' que veas el MC que viene ya a repartir Sabes que soy el mejor, como hablas de parásitos Y yo vengo con el director Y ya te la sabes He visto tres veces en el escindario Que lo que me dicen es del armario Pero no eres un mediocre Que tienes nivel, atrévete, te, 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 pues salte del clóset Salgo del clóset y salgo de la lápida Salgo del clóset, me cambia la temática Me siento calle 13, mi mente es muy didáctica Súbele el volumen a la música satánica Música satánica, pero eso ya se siente Que tus rimas ya suenan Que lo estamos en tres En serio no habla de Duki Yo no lo creo, pero de verdad me parezco a Duki Che, compañero, no por los cantantes Sino por los carniceros Porque de tanta sangre Ya estoy que gotejo Te la clavo toda Porque está de moda El cinturón me lo pongo en el menique Porque soy el rey de los anillos Soy Michael Jordan No, lo siento, mejor no te pases Tú te sientes Michael Jordan Y yo me siento Vin Russell Empieza a contarlos, pase lo que pase No he venido a rapear, he venido a darte una clase Parece que Kenneth pierde Yo, dice que yo soy Neruda Mi oponente Neruda Agarro la pluma Y soy el más fuerte Gabriela Mistral Aunque esté muerta Está presente Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Me gusta esta batalla Porque bien ¿Qué me estás hablando? Si mi rap lo noquea Me habla de positivo No tiene ni idea Gacha y Dominic Negativo y negativo Y te ganamos en panquea Bien, bien Pero ¿quién te soporta? Lo que digas de panquea no me importa Habla de Guadalajara Y eso no me importa Mi arte es ahogarte Igual que las tortas Sabes casa Que yo tengo resultados Vos no sos la... Hey bro Mira como yo lo tiro a la zona Para la gente Para los brodas Toma, toma, toma Yo soy el Joker Yo soy el Bromas El Bromas peligroso de tu zona Mira hermano Como este la agoniza Yo soy el Joker Pero este da risa Aquí no lo analizas Soy Poenix Porque vengo renaciendo Desde la ceniza Ni siquiera yo me lo esperaba Dice Sos un putazo Y te lo dije de frente Sos un putazo Y te lo dije de frente Y lo que dijiste Vos estás consciente Porque en el mensaje De Red Bull Viste ante todo Puto Que yo soy tu referente Es verdad Él era muy bueno Él era mi ídolo Lo dije en el terreno Vos eras mi ídolo Cuando yo no era tan bueno Que se siente ídolo Que ahora soy soleno ¡Oh! Vete a ir parando Ahora soy soleno Es el puto asesino Que baila Son de lo que traigo Vira mi Beret ¡Adiós! Ahora calla hijo de perra Porque ya estás Con el pecho a tierra Cuando esté con bombas Granadas Y cierras Como los aldeanos Sabrás que el rap Es guerra Así que tierra Represento afuera Porque esa rima Creo que ya me suena Es como el futuro De tu carrera Deja de funcionar Cuando deja de sonar nueva Pero dentro de esta fecha Soy Robin Hood Y con mis loops El jazir te acecha Que con Jesús me acecha Esa rima sería explosiva Si tuviera buena mecha ¿Cómo es? ¿Qué me va a contar? A mí él ¡Oh! ¡Oh! Yo siento porque mira Como viene y lo detemos Solamente conmigo Porque quiero hacerlo Como yo lo hago Pero mira como Con un tramo Cada vez que luego Desespero Dice que te competen Conmigo pero lo mato Porque mira el idiato Como te desespero Un solo pulmón mío Es más grande Que su cuerpo entero ¡Hey! ¡Hey! Yo no lo entiendo Haciendo en estilo sureño Porque ya sabes La rima que viene Ya sabes que tu cuerpo preño Y ese outfit Con tanto empeño Parece el meme Desde tangana En pequeño ¡Cómo es! Si es que está buenísima Mira mi lado Loco Estoy loco Más bien que ahora Yo soy el cabrón Que tira líneas Que hasta Eva la evaporan Yo soy Jory Loco El cabrón que te las coloca Si te pego en el escroto No eres Jory Solo lloras Solo lloras Pero este falla I am El mismo que te mata Como un super saiyan Calla Yo soy Smash Bros Canalla Mira Ya te saqué de la pantalla ¿Cómo es? Me sacó de la pantalla bro ¡No! Claro que sí ¿Cómo es que lo hago hoy? Yo tengo la cani de llaves Tengo claves La verdad Soy un X-Man La verdad Esto no es puntares Pero soy Aeromanta Apunto con RPG Por eso Tengo la actitud No sabe que yo soy Persegu Ganarme es un misión Imposible Porque hoy día Le pongo al Tom Cruise Yo te digo Primo Sabes lo voy a partir Yo te llamo el sopio Soy mejor en sí Y tú has hablado de mi nariz La tuya es grande Cruza desde Tokio a Berlín Vaya locura Vaya locura te digo Maniga Última Por favor Ya ves en la rima Yo sueno bam bam Porque soy el Big Bang Dame el mic man Y te mato con dinero Como el amigo de Jesse Big Bang Te agarro con voz Y te sales ya ves Ya quieres que gaste A este gordo chaqueto Vienes a mi casa A faltarme al respeto ¿Qué te pasa maricón? Con todo lo que quieres hacer Contra Salvador Dijiste que no lo hiciste Y te di el perdón Yo lo perdono Pero mi escopeta no A ver si entiende el maricón Que el R.C. es el máster Tengo la epastrampa Que es una efinge del Cairo Me estoy follando Un niño chico En el escenario Me siento Mike Que ya son de bronce De palmurario En el palmurario Me lo dice este primate A él le pusieron NBA En el combate Y en la NBA Fusiono los tres ataques Con el triple Me dejan en bandeja Que le mate Me dejan en bandeja Que en arriba Es trafalaria Este güey se orinó Y eso es obvio Y ahora resulta Que así marca su territorio No me jodan El caso con folio Yoica es un cabrón Al rap le pides divorcio No le enseñaron a este güey Que no es negocio Bajar aquí pa' Tijuana Con máscara de color Ocio Lo que está sobre del freestyle Uno verso Yo vengo y ahora mismo Que lo pienso Puedo hablarte del ascenso Yo tengo virtud Puedo hablarte del ascenso También de la Red Bull Yo no me llamo LC Pero tú dices Jesús Qué bien rima este pavo cabrón Porque viene Blon Y eso sí es un dulce dolor Porque sabes que yo Vengo aquí en la sensación Blon el cabrón Sigue te extirpa el pulmón Se corta las venas Tiene tan poca actitud Que se desfasa Y eso que no hay look Aquí hay campeones De BDM Y Red Bull ¿Qué ganaste tú? Es el ¿Qué ganaste tú? Es el Discovery Kid No es nadie El Sin Cayú ¿Quién quiere ser como Mau? Eso es el ADN Que no lo entrene No sabe el nene Dime qué quieres Te pongo en modo en serio Y en serio no hay quien me frene Ya no sabes que te mando a Kelly Porque tú querías ser un virus Pero te encontraste a Fleming A Kelly El puto prota en esta fe Hables de neneas Algo que no me acompleja Hablando de mi novia La duda se me despeja Vosotros tenéis groupies Eso a mí se me aleja Porque yo me marco el Olin Con una pareja Yeah Que dice retrasao Está muy bien que el puño Me lo haya chocao Hablando de relaciones en el round Tú eres como God Level Porque haces buena pareja con Mau Por lo borracho amigo Cada vez que rapeo Lo hago letal España no tiene flow El criollo tan más genial Queda genial Que me va a decir Yo sé que te lanzo el projectile Tú tienes una rima Pero de la tarima hago mil No es un águila Es pollo frito el de aquí Así puede vivir La experiencia del Ghetto Dream De Ghetto Dream Es así Vengo y te mato en serio Porque yo No al que vas a ver volar Soy el alquero Pero como rapero Me llaman Legolas Última ¿Entendiste? Yo te lo digo más despacio Para que entres y no hagas racio Este es el fin Te saco como un casio Lo siento picolín Estás en mi palacio Es tu palacio ¿Qué me va a decir? Es tu palacio El palacio del fin ¡Tiempo! ¡Wow! Loco yo te lo enfoco Todo lo que quiero tener En serio Que te dejo roto Yo no tengo un millón Ni un convertible Tampoco Pero no me importa Porque mis barras Son quemacocos Esto está genial No me la pasas No me pa' que te engañas Si te dicen Cataluña Te quieres separar De España De España De España Pero no son leales No sabe rapear En las instrumentales Quiere rapear Pero no me vale Quiere adelgazar Pero no le sale ¡Oh! Ese es el jale Yo no adelgazo Vierto en Walt Disney ¡Oh! Estoy cabrón Ya te maté A pura contestación Me aviento un ladrillo Me siento Pink Floyd ¡Bra! ¡Bra! ¡Another brick in the wall! ¡Cabrón! ¡Genial! El ver... ...muy buena Y con eso la gente Se siente muy plena Me cortaste un brazo Buena Pero te corté las dos piernas ¿Cómo gana la carrera? Vos me cortas las piernas Sigo el mambo ¿Cómo gano? Como el liberatón Soñando Estoy caminando En otro mambo Lo está chotando Como la bestia del hardcore Él sabe que lo estoy representando Eso es lo que a nosotros Siempre nos van a inspirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!